Bien amigos, vamos a conocer al candidato, en este caso al candidato de creemos, al candidato a primer diputado plurinominal, el señor Sergio Manigual, a quien ya saludo y le doy la más cordial bienvenida en esta mañana. Sergio, muy pero muy buenos días, un gusto tenerlo acá en la revista para compartir algunos momentos y así, no solamente yo, sino todos nuestros amigos televidentes, vamos a conocer a don Sergio Manigual. Bienvenido. Gracias Ronald, un saludo cordial a nuestro departamento, a nuestro municipio de Cobija, a esa linda gente de nuestro departamento. Yo me llamo Sergio Manigual y Moura, soy candidato a diputado a la primera plurinominal, por creemos, candidato de nuestro binomio, Camacho y Pumari, a la presidencia de Bolivia. Bueno, muy bien, pero antes de ingresar a conocerlo, le voy a invitar algo delicioso, algo refrescante, algo de nuestra región. Por favor. Gracias, gracias Ronald. Típico azahí, algo para recercar la mañana también. Gracias. Definitivamente no hay nada mejor que un azahí, pero ojo, tiene que ser de la casa del azahí, les comento, así que porque esto es gracias a la casa del azahí para poder compartir con ustedes. Bueno, muy bien, a ver, comencemos a conocerlos entonces, quién es, hablemos de la familia, las papás, mamás, hermanos, a ver. Bueno, mis papás son pandinos, mi papá nació en Filadelfia, es oriundo de Covija. Mi mamá es nacida en Pando, de familia brasileña. Tengo una esposa, dos hijas, mujeres, una de 16 años, otra de 13 años. Tengo una hermana, ya. Mi papá ha fallecido el año pasado, el 27 de abril. Mi señora madre en estos momentos se encuentra en el hospital de Arribranco, un poco delicada de salud, ya que es una preocupación siempre con el tema de salud de la mamá. Claro que también estoy preocupado con el tema de esta pandemia del coronavirus, que también preocupa a toda la sociedad. Exacto, exacto. Mi familia, de parte de mis padres, son pandinos también, viven acá en Covija, tengo los tíos que viven en Cochabamba, pero una familia humilde, siempre trabajando día a día para sostener a la familia, el hogar, como todos. Como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Bueno, muy bien. A ver, hablemos de la niñez, a ver, ¿cómo era ser que la niñez, dónde estudió? Yo estudié aquí en Covija, ya toda mi adolescencia, hice estudios en La Paz y en Cochabamba. Terminé mi estudio en técnico superior, en mecánico automotriz, en Cochabamba, en el CETA. Me vine a San Jaco Bija a trabajar, a tratar de ejercer mi profesión, pero la casualidad y los momentos no se dieron. Casualmente tuve que entrar invitado a la Universidad Amazónica de Pando, como fundador de la universidad del año 1993. Trabajé en la universidad siete años y medio. Después de eso me retiré y me dediqué a negocio propio. Monté una lavandería, me fue muy bien, gracias a Dios. La economía de Pando estaba bastante estable. Fui presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfono. Tuve un año, ejercí con mucha eficiencia. Ha sido la única gestión que la cooperativa ha tenido superábil, eficiente dentro de su administración. Y hoy estamos incursionando en la política. Estamos con la alianza Creemos, y creemos en Camacho, creemos en Bolivia, creemos en nuestra sociedad, creemos nosotros en nuestra gente, creemos en el potencial de los bolivianos, y eso es lo que nosotros como bolivianos, con esa esperanza, con esa fe, que Bolivia se restablezca, con todo lo que ha sucedido el año pasado, en octubre, y eso es lo que ha afectado. Bueno, ahora, hablemos de usted, porque ese es el objetivo, ese es el fin, de conocerlo a usted. En otro momento vamos a hablar, porque al fin y al cabo es lo que queremos. Bueno, la infancia, ¿cómo fue? A ver, Sergio. Entremos a detalles, queremos conocerlo, oiga. Oiga, como todos muchachos, hemos sido nosotros criados en la familia, siempre trabajando, mi papá se dedicaba al campo, y teníamos que los fines de semana ir al campo, para se dedicaba a comprar goma y castaña, y nosotros como hijos le ayudamos en ese trabajo. Como todo joven, naturalmente, hemos vivido una vida cotidiana, ¿no? Con amigos, estudiando, siempre haciendo un poco de deporte, me gustaba siempre el tema de las pesas, muy pequeño, y ese era uno de los hobbies. ¿Y el culturismo? El culturismo. Ah, ya, o sea, que era, ¿le gustaba? Le gustaba, pero en un momento que para él, de hacer, pasar pesas, bueno, y me dediqué a la excedencia. Claro, porque cuando uno hace ese deporte, por ejemplo, es mantenerse, ¿no? Tiene que seguir, seguir, porque es así. Claro, uno para... No puede, o sea, parar. Uno para, hacer deporte, y se comienzan a engordar, ¿no? Y eso, también, pero judicial a la salud. Conocemos de eso, estamos diciendo nuevamente, tratando de mejorar la salud, hay que cuidar, porque si no, no podemos también nosotros ver a los hijos crecer, salir a la universidad y ser profesionales. Claro, exactamente, ¿no? Porque ese es en sí lo que... Son las leyes de la vida, como quien diría por ahí, ¿no? Pero lo cierto es que hay que seguir. Ahora, bueno, estamos en esa etapa donde usted dice el ZAPES, ZAPES, ¿y cómo era la juventud de Sergio? La juventud, pues, de antes había los juegos de barrio, siempre activos, antes no había el tema de los celulares, no había el tema de la televisión, siempre las horas de estudio, la hora de dormir, eso era rígido. ¿Era aplicado, Sergio? Bueno, como todos muchachos, siempre hay algunas debilidades, pero sí éramos aplicados. Ah, ya, perfecto. No era que tenía una nota exorbitante, pero mantenía una nota que, como todo papá... ¿No era un dolor de cabeza para los papás? No. Ah, ya, ya. Por la educación que recibí mi padre, a pesar de la educación que tenía mi papá, los papás estudiaron el segundo básico, por las circunstancias de la vida, no han podido estudiar más. Pero siempre personas honorables, honradas, demostrando que son hombres de bien. ¿Cuántos hermanos tiene Sergio? Lamentablemente solo tengo una hermana, una hermana mujer. ¿O sea que le hubiera gustado tener más hermanos? Me gustaría, claro, como todo joven, querer tres, cuatro hermanos para poder tener el equipo completo para ir a jugar, ¿no? Y ahora, ¿Sergio es el mayor? Soy el mayor, el hermano, mi hermana es mujer. Bueno, la más amada de la familia, ¿no? Ah, claro, la única mujer, ¿no? Eso ya se encarga de maduro, ¿no? Pero, a ver, bueno, la juventud, ¿y la juventud cómo era, Sergio? Muy, muy amiguero, siempre amigo, muy leal, un entorno de amigos muy sano. En la época no había el tema de la droga. ¿Cómo era, a ver, en ese entonces, usted dice, claro, no, muy diferente, obviamente, celular no había, todo. Pero, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué compartían con los amigos? ¿De qué hablaban? Bueno, en la época, más que todo, el tema de juego, porque ni el tema de deporte, la televisión era muy rara, el tema de la televisión en la época. Muy pocas familias teníamos acceso a la televisión. Pero siempre los juegos de carritos, de bicicleta, porque eso también había. Fabricar los carritos con latas de sardina, había las latas de aceite. ¿Eso hacía, Sergio? Claro, eso hacía mojo. Entonces, cortamos las chinelas, hacíamos la llantita con sus palitos, metíamos, hacíamos con sus pititas. Y cortamos la lata para ponerle bien arriba, como si fuera una bolquita cargando. Son cosas que han sucedido muy lindos. Y es bueno, no sé, y es bueno también un poquito recordar, ¿no? Porque, a ver, es un viaje imaginario que estamos haciendo hacia la época de la niñez, que seguramente debe tener algún anécdota por allí, ¿no? Claro. Las anécdotas son, este, cuando íbamos al campo y en la época de vacaciones, porque me quedaba yo en el campo con algunos primos, tíos, que también eran trabajadores del campo, y ir a cortar sidinga. Ah, ya, ya. Entonces, nos levantamos a las 4 de la mañana con mis tíos, y con la porona de la cabeza, con la latarina, siguiendo al lado del tío, mientras el tío cortaba, ¿no? Claro, ya ir. Y decía, vení, vamos a practicar cómo se corta. Cortábamos la sidinga. Entonces, son cosas que hemos aprendido de las niñez, porque somos de familias humildes. Mi padre viene, como le digo, del campo. Y siempre nos hemos dedicado, ¿no?, a la gente del campo, tener un entorno muy agradable, con la gente del campo, los campesinos. Y esas son anécdotas interesantes, ir a pescar en el arroyo, ¿no? A sacar el pescadito, un cará, una sardina, son cosas que quedan, pues, en la memoria, que quedan en el corazón. No sé si lo que voy a decir, ¿antes era más sano todo? Mucho más sano. ¿Sí? ¿Comparte? No sé, yo... Comparto, sí, completamente. Hoy vivimos momentos muy difíciles con el tema de las drogas. Y cada vez, como las drogas nuevas que están saliendo, que son perteneciadas a la salud y a la sociedad, más que todo, ¿no? Bueno. Eso es. A lo que debemos nosotros trabajar como políticos, amigos. Y, bueno, yo creo que esto ya viene, lo que es en el seno de la familia, ¿no? Papá, mamá, trabajar, una mayor comunicación con los hijos, un mejor control ante todo. Y eso, cosa hoy por hoy, no se está, ¿no? Ahora, en el tema civil, Sergio, bueno, ya nos dijo que es casado, hijas tiene. A ver, ¿cómo fue esa parte, esa etapa tan importante también de la vida? Porque imagínense, tener una mujer con la cual está conviviendo y cuántos años de casada. A ver. Mire, doctor, yo me casé el año 1994, mi esposa se llama Ana Isabel Rojas Aguada, ella es profesora, ya trabaja en dos colegios hoy en día, en el Ivenecer y el Colegio de las Cruz. Ya tenemos 20 años de matrimonio, una familia... ¿20 años? Sí, una familia sólida. ¡Qué bien! Lo felicito. De una familia muy reconocida en nuestra ciudad, el ingeniero Celso Rojas, su papá de mi esposa. Ya. La señora Ruth Aguada, la mamá de mi esposa. Una familia reconocida, como bien lo digo, no, este... una familia sana. Tengo dos cuñados, que es Andrea y Albano, que son mis cuñados, hermanos, mis esposas. Mire, tener una gran satisfacción, ¿no?, de tener una familia estable, una familia muy linda. Tengo dos hijas, que son una niña muy inteligente. ¿Quién se llaman las niñas? Ana Andrea, la mayor. Ya. Y Ana Paula, la segunda de 13 años. Bueno, es la razón de vivir, me imagino que ser. Son estudiosas, eso es algo, de tener esta satisfacción, ¿no?, de ver los hijos, que tienen la mentalidad, de poder, surgir en la vida. Claro. Es lo que más recomendamos, nosotros como papá, de que los hijos estudien, porque ese es el único regalo, como papá, que le damos a nosotros, más que un bien, o... Material. Una casa, una moto, los estudios, hay que siempre darle la prioridad. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil que tuvo Sergio Mandiguario en la vida? Yo creo que la etapa más difícil es cuando lo perdí a mi padre, porque mi padre, porque mi padre, hemos luchado tres años con él, él tenía Alzheimer y Parkinson, momentos muy delicados, tristes, porque yo como hijo tenía que ayudarlo a cuidar, a ver todos sus problemas, delicados de salud, y darle toda la atención. tuve que dar un poco mi familia al hogar para poder recorrerme otra vez a la casa de mi padre, para poder ir a mi madre que no era familia, dedicada de salud, y no tenía la fuerza suficiente. Pero ahí estuvo Sergio Mandiguario. estuve ahí con mi hermana a las 24 horas, saldí a hacer algunas actividades, retornaba porque había la necesidad de estar ahí, para darle desayuno, control de su presión, sus medicamentos, situación bien complicada, pero la supo sobrellevar. Supimos sobrellevar con la familia, el 27 de abril, tuvimos la lamentable pérdida de mi papá, lamentablemente eso me ha quedado muy fuerte en mi corazón, pero con la esperanza siempre, con la fe en Dios, como todo ser humano, que la tenga mi madre todavía, la tengo viva, pero ahorita es un poquito delicada, pero con la fe en Dios ya va a recuperar. Bueno, es una etapa que uno tiene, pero lo de bueno, y con esto vamos a ir cerrando, es el tema de, y los felicito, 20 años de casado, consolidado, y con muchas ganas de seguir avanzando en lo que significa la vida. Lamentablemente, bueno, el tiempo es cortísimo, me ha gustado seguir conversando, pero bueno, estaremos en algún momento más. De verdad, muchísimas gracias por haberme visitado. Siempre estamos a disposición de ustedes, de nuestro departamento, de nuestro municipio, para darle toda la información correspondiente que necesita nuestro departamento, y estamos listos para trabajar. Muy bien, le invito, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, que tenga un maestro. A usted la gracias, Ronald. Gracias. Gracias.